¡Toma, ahí se va! ¡Ey! ¡Chale, chale! ¡Se va a caer! ¡Jale, sal, sal! ¡Quietale! ¡Chale, sal! ¡Joder, no! ¡Va! ¡Joder! ¡Puera, mira, mira! ¡Viva, mira! ¡Viva la lombra! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Jámonos! ¡Sigue! ¡L号o! ¡Bah! ¡Fue y la calle! ¡Venga, a la calle! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Así! ¡Así! ¡A lo lo ve! ¡A lo ve! ¡El premio! ¡Venga, venga! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Esto es! ¡Está bien! ¡Arriba, cariño! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Co, co! ¡Esta su propia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, te barra uno ahí! ¡Mirad, balón! ¡Fuerte, Robert!